El camino de la ciudad era un camino, y es para ti... La, 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 la... ¡Con los perros que van a ser más! ¡Con los que antes visitamos! Hoy hay florecer, por el lado y estar allá, al otro lado. ¡A la reunión! ¡A verlo! ¡Con ellos! ¿Por qué? ¿Qué hay en el otro lado? ¿Estoy bien?